El preocupante aumento del 800% en los casos de dengue en Michoacán durante el presente año ha encendido las alarmas de la Secretaría de Salud del Estado. Belinda Iturber de Díaz, titular de la dependencia, compartió en conferencia de prensa la inquietante cifra de 970 casos registrados hasta la fecha, comparados con los 164 casos del año anterior, marcando así una drástica diferencia que pone de manifiesto la urgencia de abordar este problema de salud pública. La Secretaría de Salud destacó que este aumento es particularmente notorio, considerando la tendencia descendiente que se ha habido observando durante los últimos años. Después del pico registrado en 2008 con 4.500 casos, la incidencia de dengue había disminuido, alcanzando los 2.500 casos en 2020. Sin embargo, este año ha experimentado una inversión en la tendencia, generando preocupación y un llamado a la acción por parte de las autoridades de salud. La titular informó que la Organización Panamericana de la Salud ha emitido recomendaciones a la Secretaría de Salud, anticipando que para el año 2024 se podrían presentar entre 3.500 y 4.000 casos de dengue en Michoacán. Ante este pronóstico, se han hecho hincapié en la importancia de tomar medidas preventivas de manera inmediata. Para reforzar las acciones de prevención contra el dengue, la Secretaría de Salud anunció que adquirió 20 equipos de termo-movilización portátil, con el que se podrán cubrir hasta 100 metros cuadrados por día en colonias, zonas habitacionales y espacios públicos de la entidad, informó para Multimedios Televisión Giovanni Ramírez.